El viento, el corazón se lleva a un silencio Ay, sí, mi Dios, está en el respeto Espíritu su vida, mi amor de un vecino Cada espacio como un cuerpo O para pintar tu recuerdo Espíritu su vida, mi amor de un vecino Y el corazón se lleva a un silencio 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!